Y bien amigos ya estamos de regreso en este tu programa CERARTE Te recordamos que estamos transmitiendo desde Córdoba, Veracruz a través de TVO Canal 41 y 80 en Sistema Digital Todos los miércoles en punto de las 7 de la tarde Con repetición los viernes a las 6 CERARTE es una producción más de audio, sac, récords Estudios de grabación profesional Con más de 21 años de experiencia Pioneros y líderes en producción musical De calidad internacional Y continuamos en el estudio con Alejandro Aguilar Este compositor Y como siempre Tiene que fallar Oye, ¿qué te pasó? Ven a mi compañero Capitán América No puede faltar Iron Man Eso, eso Pégale lo que quieras a la cara Porque eres tan grosero, respeta a nuestro invitado Ah, no, es que aquí en la farándula Con nosotros es el cuate Iron Man Ah, qué bien Más música ¿Qué nuevo nos traes? ¿Otro material nuevo de música? Así es, pero ¿qué crees? Ajá Este, no, no, no Sí, mira, tuvimos por ahí una banda en la prepa Años maravillosos, ya sabes Este, se llamaba Los Fingers Los Fingers Ese nombre pues realmente Es como los videos, ¿verdad? Un nombre que se nos ocurrió porque sonaba bonito Pero atendía más que nada a unas señas que nos hacíamos muy comunes en la preparatoria No, no la puedo sacar aquí al aire porque me vetaría Les vetaría el programa Yo entiendo, yo entiendo Tenemos una sorpresa Alejandro Para que veas que ser arte está lleno de sorpresas Vamos a invitar al estudio a nuestro amigo Edgar Pásale Edgar Ah, vaya Dale Edgar, vengate para acá Otro integrante de esa, de esa, de ese grupo Gracias, gracias ¿Cómo es? Saludos No quiero saber porque No, o sea, no se puede aquí porque los van a vetar Sí, sí, sí Era muy obsceno No, porque obsceno era la tradición, ¿verdad? Sí, así es Todo era, eh, Finger Finger Todo era Finger Casi todo Casi todo ¿Y qué, qué canciones recuerdan de ese entonces? Ah, la de esa de Eh Esa Pues no bien de los Beatles, yo recuerdo Beatles, hombre, sí, claro, sí Tri El Tri también Tri, claro, cómo no Este, ella existió Sobre los sueños También, también varios ¿Qué les parece? Él es un poema que el poeta nunca decía Vamos, vamos a, vamos a ver estos inicios Pero antes, vamos a la cápsula del día Y con nuestro amigo René Uciel Quédate con nosotros Esto es Ser Arte Hay otra obra que hicimos como compañía Porque el Reino de los Animales Lo que hizo fue fundar además una compañía teatral Que empezó siendo con compañeros de mi generación del CUT El CUT es una escuela que Admite aproximadamente 14 o 16 alumnos En promedio por generación ¿Ok? Al año Entonces, este, pues es una generación que pasa prácticamente Un grupo de personas que pasa prácticamente De 5 a 4 años más o menos juntos Tomando las mismas materias Una misma línea de materias Durante 5 años casi Y luego haciendo dos temporadas de obras de teatro Con 50 representaciones cada una Cada obra Entonces, pues es mucho tiempo el que se El que se invierte juntos Y bueno, se crean lazos muy fuertes No solamente de amistad Sino de confianza para trabajo Se fundó una compañía que actualmente sigue ahí Que además se ha nutrido de gente de otras escuelas O de otras generaciones del mismo CUT De otras escuelas como es la Escuela Nacional de Arte Teatral O de la Facultad de Filosofía y Letras Y bueno, como compañía hicimos otra obra Que es una obra para niños Que se llama ¿Por qué Pelotes no quiere bañarse? Es una obra con un formato muy distinto Al Reino de los Animales Es una obra que se presenta en exteriores Es una obra de fácil movimiento Es decir, se puede presentar aquí, allá En una escuela, en un parque, en el metro, etc. Actualmente vamos a entrar a un programa cultural De la Ciudad de México Donde la vamos a poder llevar A espacios del sistema de transporte colectivo metro Y a lo mejor hasta escuelas, parques y cárceles Con población infantil Ok, pues es bastante interesante, ¿no? Porque realmente no solamente ya estás llegando A cierto tipo de público Sino estás expandiendo esto que llevas a cabo Y realmente también lo difícil que llega a ser O sea, es impresionante saber Que solamente 16 personas Logran entrar por generación Para poder hacer teatro Sí, digo, hay más escuelas Este, que aceptan también ese número de personas O un poco más, ¿no? Y eso permite formar una generación Como en su totalidad Este, cada año de Que personas que hacen teatro, ¿no? En sus distintos niveles Actuación, dramaturgia Dirección, producción Este, investigación Es otra rama que también acabo de experimentar Pareciera que no Que el teatro no No tendría por qué tener investigación Y bueno O bueno, parecería un poco raro Más bien, suena raro, ¿no? Como decir que hay una No es una No sé si es una ciencia propiamente Pero hay una rama de la investigación Artística Y bueno, ahí está el teatro Como un fenómeno que se puede estudiar Desde muchas perspectivas Sociológicas Este Psicológicas Incluso a través de ciencias naturales Entender el proceso De Mental Que implica Actuar Que implica Estar en un escenario Recreando una ficción O haciendo un acto performático Se puede estudiar a partir de Pues de neurología De psicología Este Etcétera A partir de sociología Se puede estudiar Las obras La producción de un De una población teatral Se puede estudiar Pues de muchas perspectivas Este Feministas Este Antropológicas Etcétera ¿No? O sea Hay muchas maneras De estudiar el teatro No solamente entendido como Ah, y alguien se paró Y Interpretó un personaje Y listo Eso no requiere realmente Gran ciencia Sino lo que Lo que implica Más allá El fenómeno Todo lo que Todo lo que lleva Consigo mismo Una producción Repito Que es a partir De una idiosincrasia Sí, claro O sea Este Hablar mucho acerca También de De La generación De los personajes ¿No? Que no solamente son Eh Los vas a representar Sino que tienes que entrar Saber la historia De por qué Ese trasfondo Totalmente De 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 Lo que vas a A representar En un escenario Totalmente O sea Incluso El A través de historia Del pensamiento Se puede ver Como La idea de personaje Es una idea Occidental Porque en Occidente Tenemos muy arraigada La idea de identidad No de algo Le pasa a alguien Contamos para innovar Para inventar Para imaginar Para reflexionar Para compartir Para revivir Para soñar Y a veces Simplemente Contamos Para transmitir La palabra Del corazón Bienvenidos a Contarte Un segmento más De este Tu programa Ser arte Hoy mis amigos Les vengo a Compartir Una historia Maravillosa De los cuentos Zapatistas Esta historia Se titula El sostenedor Del cielo Cuentan Los más viejos De la gente Que hace mucho Pero mucho Tiempo Los dioses Primeros Los que hicieron El mundo Una vez que habían Pintado de siete Colores El mundo Una vez Que habían Tomado concilio Y habían Hecho a los Hombres y Mujeres De maíz Se les había Terminado El material Ya estaba El firmamento Ya estaba El cielo Que circundaba A la tierra Pero no Habían hecho El cielo Esa capa Delgadita Que cubre El planeta Y entonces Empezaron A agarrar Cualquier cosa Y pusieron Como quien dice Alá y se va El cielo Y quedó Alá y se va Por eso dicen Que desde entonces El cielo Empieza A caer En unas partes De una manera Muy terrible Como si Hubiera inundación Como si No pudiera Detener Lo que El cielo Detiene O debiera Cuentan Que desde entonces También el clima Empezó a afectarse En todo el mundo Y es porque El cielo Empezaba A tirarse Empezaba A rasgarse A hacerse Como hondo Como si fuera Una lona De plástico Así Y cuentan Entonces Que los dioses Vieron La terrible Falla Que habían hecho Pero ya No tenían Materiales Y entonces Dijeron Pues Algo hay que hacer Y escogieron A cinco Cinco seres Que fueron dioses En ese momento Bacabes Fueron llamados Y fueron llamados Así Porque eran Los sostenedores Del cielo Cuatro puntos Cardinales Cuatro seres Estaban apostados Deteniendo La capa Para que no Se volviera A bajar Para que no Pudiera afectar A los hombres Y mujeres De maíz Para que no hubiera Inundaciones Ni el mal Acechara Y el quinto El quinto Era el encargado De cerciorarse De ver Que la bóveda Celeste Se mantuviera Lejos De nosotros De cerciorarse Que el clima La pesadumbre Y la oscuridad No se adentrara Demasiado En el planeta Porque cuando Se adentraba Es porque Uno de los Bacabes Estaba dormido Y lo tenía Que despertar Entonces Empezó a idear Canciones Empezó a idear Palabras Que daba Del corazón Al corazón Y entonces Aquel Dios Que escuchaba Fuera el del norte El del sur El del este O el oeste Despertaba Y volvía A la normalidad Para que todo Fuera cabal Cuentan Dicen Que aquel hombre Aquel Dios Único Encargado De compartir Los cantos Y las palabras Del corazón Vivió con nosotros Y nos empezó A contar Historias Del mundo De las estrellas De los dioses Y cada vez Que se cuenta Una historia De los dioses Cada vez Que se cuenta Con la palabra Del corazón Los Bacabes Se mantienen Despiertos Tirando Esa bóveda Tirando Ese cielo Para que todos Estemos Cabales Y colorín colorado Este cuento Se ha terminado Música Música ¡Gracias!